¡Suscríbete! ¡Prepara de zurda! ¡En el fondo el gory! Se viene John Recuperación de Richard Ruiz ¡Qué jugada había hecho el conjunto! Ya se mueve Padilla 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 en cara Padilla sigue Padilla, Padilla, Padilla ¡Gol! 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 ¡Gol de Cóndor! El servicio por parte de Kevin Madona Ríbala sigue luchando Chapulineros Ahí está conectando con la cabeza La saca la defensiva ¡Remante! Resulta el otro es derecho Se viene Guti Será de encargado Viene el tiro ¡Cancico! La desvía el arquero La manda Tiro de esquina En favor de Chapulineros Va Guti Por la punta derecha Y se viene Encarando ante En destroza Sigue Donis Donis se quita la marca Donis en el área Donis tiró Sir que estuvo en el segundo Había ganado Las espaldas John por derecha John sigue Metió el servicio Padilla 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 en el área ¡Gol! 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 Jorge Luis Padilla vuelve a aparecer Ahí está Ahí está Todis Todis el tiro Para Don Que acaba de hacer ¡Gol! ¡Gol! ¿De dónde sacó Viene el toque Por el centro El tiro ¡Gol! 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 Tiene engancha El toque por el centro Con Nieto Vamos a ver Si le prueba Desde ahí viene Nieto ¡Gol! 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 Nieto Corte defensivo La toma Armando Viene Terrazas El número 6 De Neza Viene con el disparo ¡Gol! 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 Parecía que era una jugada En donde no iba a salir Un disparo Pero se tomó el tiempo Para Sánchez Alfonso La primera intervención Para Luis Ya sale el arquero Le queda a Luis Puede venir el gol En su primera intervención ¡Viene el tiro! ¡Gol! 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 Salía a jugar su año Viene ahora Viajando el trazo Viene el remate ¡Gol! ¡Gol! Díaz El Campion andaba regando Y por lo pronto Viene Industriales Con el disparo En media distancia ¡Qué golazo! ¡Gol! Dice que sí Espinosa Por el costal izquierda Toca bien la pelota Esta parece ser buena El impacto ¡Gol! Se termina resbalando Con posibilidades Todavía El poste Y el gol ¡Gol! 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 Cuenta para Castillo Este es el individual Vamos a ver si gana Tiene cuerpo Tiene condiciones Trata de gran línea A fondo ¿Qué dice el árbitro? ¡Pedalteam! 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 Mónica Martínez Nos pregunta Que si por YouTube No La respuesta es no Andamos únicamente On Fire Viene el tiro Y el gol El del equipo visitante El recorte Es bastante bueno Le quebró la cintura Después viene El centro Con posibilidades El impacto ¡Poste! La segunda ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! Gol por parte Del equipo visitante Casi lo encuerdan Brava esta jugada Por lo pronto La oportunidad Para el número 10 César Villaluz Con pierna derecha El árbitro sirva Viene el impacto ¡Gol! ¡Gol! Gol de César Villaluz La evolución de la pasión ¡Gol de César Villaluz! 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 Gracias.